Hola Sean bienvenidos a este nuevo capítulo De Skywars Yo soy Lance Y les doy la bienvenida a este servidor Donde Jugaremos Y le pataremos el culo a algunos Bueno aquí voy Ay esta gripa no me deja Oh Ah vale vale Y se necesita así Estoy hasta a punto por comenzar 6 de 8 muy bien esperemos un poco Veo un Steve 2 Hijos de puta Vamos tío 10 segundos 9 8 7 6 5 4 4 3 2 1 Vamos vamos allá Vamos a ver que hay aquí Una espada de piedra Manzanas Venga venga dame todo Dámelo todo Hacha Muy bien Acá ya no me la llamo Ah unos pantaloncillos eh Muy bien eso mola Huevos Muchos huevos No es hijo de puta Ah con que si Coño Muere hijo de puta Ah Ah ja ja Vale que me como la manzana Los pantaloncillos me los puse ya Ah Se me cayó La tiraron Hola te toca a ti tío Muere Y te aviento los huevos eh Te aviento mis huevos Y el hijo de puta se burla Maldito Ah mira Muere Muere Se me acabaron los huevos Se ha ido ese tío Es mi oportunidad para Para viajar aquí Espero no me tiran estos tíos eh Ahora que vamos Uno Vamos rápido Rápido Si me tiran me cago en la puta En serio Vamos Vamos Date prisa tío Que no he acomodado Joder Que hijo de puta No echamos una más Esta vez Tengo que ganar Si no vaya mierda Ay Dona el servidor Si como no voy a estar donando Les dono una pija Dios de puta El mundo champiñón Muy bien Me agrada Cuatro Tres Dos Uno Se salió uno aquí Hijo de puta Diez Nueve Ocho Siete Seis Cinco Cuatro Muy bien Tengo que ganar Tengo que ganar Yo lo sé Maldito champiñón De porquería Muy bien Lo tengo Oh Empezamos bien A ver Acá Manzanitas Bastantes manzanitas Troncos Que creo que Creo que debería Comerme la manzana Ahora Ah mira Tengo una oportunidad De De romperle el orto Hijo de puta Hijo de puta Hijo de puta Que pongo agua Mi seguro de vida Sí Sí señor Oh yeah Nigga 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 Me viento No vas Ah Para Ah no Ahora me toca A mi hijo de puta Ah que maldita mierda Asquerosa Nigga De mierda Tú no olvides de que Me estorbo Alas Hijo de puta Yo que no tengo Me ha gastado los huevos Con la liga Mierda Pues vamos para arriba A ver que puedo hacer Aquí le Dando bolazos Ya le vi las intenciones Este hijo de puta Lo voy a Lo voy a madrugar Ven acá Ven acá Que se lo robo todo Creo que Cayó en su propia Trampa De lapa Creo que Me está esperando Comete esto Hijo de puta Ah Me ha matado Maldita mierda Una vez más Tengo que ganar Yo lo sé Yo siento En mi corazón Que ganaré No me alcanza Para nada Que putos Otra vez aquí Me cago en Dios Esta vez Intentaré ir a la casa De Papi Tufo Por Por sus cofres Sus cofres Seguro que tiene Diamantes Y cosas chulas Y lo peor Es que son puros Steves Mantos Steves de mierda Ah y una mesa De encantamiento Arriba Vale Purense que Hijo de puta Hijo de puta Se rendicé el servidor Vale Pues aquí Lo dejamos Hasta la próxima Joder Joder Por qué Está grabando Güey Si Está grabando Hable Pues la cortamos Porque Lol No 10 11 No sé que mierda Es el F11 Pero